El órgano electoral es un sector más unido al PRI, consideró el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. Luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, exoneró a Jesús Ali de la Torre y a Luis Felipe Graham Zapata, el órgano electoral deja ver su clara parcialidad hacia el Partido Revolucionario Institucional, indicó el dirigente estatal del PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón. Dijo que, no es posible que la oposición esté constantemente multada con cantidades elevadas, los candidatos PRIistas pueden hacer y deshacer, se denuncian los actos y resulta que no son multados ni con 10 pesos porque el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no ve las faltas. Mencionó que el órgano electoral es quien debería ser el encargado de la imparcialidad, día con día en su actuar reafirma que es un nuevo sector que se une a ese partido político, se ha visto que sólo a los partidos de la izquierda se les ha multado sin que sean sustentadas las pruebas que presentan en su contra, claramente las faltas que cometen son inaceptables. De continuar así rumbo a la elección del 1 de julio, el proceso electoral podría terminar en una judicialización, como instituto político no podemos permitir que se siga actuando de esta forma, tanto los órganos como nosotros nos debemos a la ciudadanía, apuntó.